¿Qué onda carnal? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Quítate! Bueno, hay que darte de fondo. Hola amiguitos, yo soy Tito y les voy a contar un chiste a todos. Bien padre, eran dos conejitos. Un conejito era borracho y el otro no. Entonces el conejito borracho le dice al otro, ¡Vente, vamos a tomarnos unas copitas de vino! Y dice el otro, ¡No, yo no tomo! ¡Ándale, vente! Total que lo convenció. Y dice, ¡Tómate una copita! ¡Glug, glug, glug, glug! Se la tomó. ¡Tómate otra! ¡Glug, glug, glug! Se la tomó. ¡Tómate otra! ¡Glug, glug, glug! Se la tomó. Y el conejito borracho le dice, ¡Tómate otra! Y glug, glug, se la tomó. Y le pregunta, ¿Qué sientes? Y dice el otro, ¡No siento nada! ¿Cómo que no sientes nada si ya te has tomado diez copitas de vino? ¡No, pues no siento nada! ¡No sientes nada! ¡No, no siento ni las patas, ni la colita, ni la cabeza! ¿Te gustó, carnal? ¡Sí! Bueno, nos vemos al ratito. ¡Bye!